Carreras de automóviles sin conductor. Quizá esto no sea del agrado de los fanáticos de las competiciones de automovilismo tradicionales, pero viéndolo del lado científico que se haya realizado el primer evento de la Liga de Carreras Autónomas de Abu Dhabi, fue algo positivo. Para los que no saben, esta liga es un intento para posicionar un campeonato de monoplazas sin tripulación humana y que no ha sido la única porque previamente hemos visto otras competencias como la Rover Race o la Indy Autónoma. Acá la diferencia es que en la Liga de Carreras Autónomas de Abu Dhabi, todos los vehículos son estandarizados mecánicamente, utilizando como base a un Dallara Super Fórmula. El desafío está en el desarrollo del software de conducción autónoma por cada equipo en competencia y eso fue algo que se vio en la primera fecha que tuvo lugar en el circuito de Jazz Marina el pasado 27 de abril. La carrera se destacó por los retos técnicos que enfrentaron los vehículos autónomos durante las pruebas de calificación, incluyendo incidentes como giros inesperados y colisiones con las barreras que fueron comunes en toda la jornada, aunque finalmente la carrera se completó exitosamente. ¿Te animarías a ver en el futuro una eventual segunda fecha? Si te gustó este video, como siempre la invitación es darle like y suscribirte a nuestro canal, además de visitarnos en omageek.net por artículos diarios de ciencia, tecnología e innovación. Yo soy Felipe Ovalle y nos vemos en un próximo Express. ¡Chao!